El huevo no es un alimento. Investigadores de la Universidad de Harvard han descubierto de que la colina y el colesterol presente en los huevos son los principales causantes de daños en las células prostáticas. Ya la mensajera del señor inspirada nos había advertido de que el consumo de huevos sería peligroso, pero en su tiempo aún no se había descubierto qué era lo que provocaba daños en nuestro organismo presente en los huevos. Pero esta prestigiosa universidad, pues ahora nos da esta información. Y bueno, la mensajera del señor inspirada, ya ella nos había advertido en el libro Consejos sobre el régimen alimenticio, página 415. Ella menciona que expliquémosle que llegará pronto el tiempo en que será peligroso usar huevos. ¡Peligroso! Y bueno, vemos ella en el mismo libro, en la página 436, donde menciona que los huevos son un producto estimulante. Es decir, los huevos son drogas. Puede poner en los comentarios. Y también en el mismo libro, en la página 493, ella menciona que dentro de un corto tiempo no será seguro usar ninguna cosa que proceda de la creación animal. Es decir, dieta 100% vegana. Ya nuestro hígado produce alrededor de 1000 mg de colesterol diario, que nos ayuda en lo que es ese proceso de reproducción. Nos ayuda también en lo que es la producción de vitamina D, entre otras funciones. Entonces nosotros necesitamos producir colesterol. Nuestro hígado necesita producir colesterol. Pero no lo necesitamos de la dieta. No necesitamos comer huevos, porque el colesterol presente en los huevos es un colesterol ya oxidado cuando usted lo consume. Entonces, no solo daña las células prostáticas, sino que también daña unas células que se llaman monocitos. Por eso es la enfermedad que se llama arteriosclerosis. Si usted quiere más información sobre esto, puede ir a un video aquí en mi canal, La Guía Vegana, que se llama El Colesterol. Ahí usted va a poder aprender ampliamente sobre este tema. Pero bueno, la colina también es producida por el hígado. La colina es necesaria para muchas funciones, como por ejemplo, el buen funcionamiento cerebral. Te presentamos la serie La Guía Vegana, compuesto por tres tomos. Tomo 1. Recetas curativas y sustitutos de carne. Tomo 2. Sustituto de lácteo. Tomo 3. Desayunos y sustitutos de azúcar. Dietas basadas completamente en plantas. Adquiere ya la serie La Guía Vegana. También te presentamos la serie Preparación para el Embarazo, con recetas veganas y totalmente nutritivas para el desarrollo de tu bebé. No esperes más. Comunícate con nosotros y adquiere tu colección La Guía Vegana. Comunícate con nosotros, a nuestro número de WhatsApp, más 502-58-69-4146. La Guía Vegana. Comunícate con nosotros, a nuestro número de WhatsApp, más 502-666. Lauble d'agrande con nosotros, a nuestro número de WhatsApp, más 750-60-ший. Comunícate con nosotros, a nuestro número de WhatsApp, más 502-278.